Mamá sabe bien, perdí una batalla Quiero regresar solo a besarla No está mal ser mi dueño otra vez Ni temer que el río sangre y calme Al contarle mis plegarias Tarde en llegar y al final Al final hay recompensa Música Mamá sabe bien, pequeña princesa Cuando regresé todo quemaba No está mal sumergirme otra vez Ni temer que el río sangre y calme Se bucear en silencio Música Música Tarde en llegar y al final Y al final hay recompensa Música Música Tarde en llegar y al final Al final hay recompensa Música 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 Gracias por ver el video